Cientos de pacientes del municipio de Medialuna se han beneficiado del moderno sistema de radiología digital instalado en el departamento de rayos X del policlínico docente Raúl Podio Saboric. Es un servicio bastante bueno y moderno, una nueva tecnología que es bastante positivo para el tratamiento de todas las enfermedades de la salud. El sistema no solo beneficia a los pacientes, también el campo de la investigación, ahorro de materiales, precisión y rapidez en los diagnósticos. Vamos a tener la ventaja de que la obtención de la imagen va a ser de una tecnología superior. Una vez que tenemos la imagen podemos editarla, podemos ver mejor los contornos. El equipo tiene una lupa que en el caso de fisuras fue un poco oculta, que muchas veces no se logran ver en una plaquita convencional. En este tipo de tecnología si logramos ver esa fisura, se puede aumentar la imagen y bueno tenemos esa ventaja. La radiografía queda por un buen tiempo ahí en la máquina, donde el paciente incluso si no tiene un teléfono puede venir luego a buscar esa imagen. Desde el montaje de la nueva tecnología digital y computarizada, cientos de pacientes se han beneficiado con este tipo de radiografía. Con notable impacto por la calidad del servicio, han delimitado por la carencia de compuestos químicos. Para el cuerpo de guardia es una ayuda, bueno, de lo mejor, porque siempre va a haber radiografía. Y el paciente que no tenga el teléfono al menos se le hace la radiografía. Es realmente un paso de avance bastante importante en el caso de la especialidad de imagen. Para la salud pública en el territorio, un significativo paso en la búsqueda de soluciones para ampliar la asistencia médica. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! Gracias por ver el video